Remate municipal, para este martes 30 de agosto a las 15.30 horas en el Complejo Deportivo Anfa, ubicado en Avenida Picarte 4075 a la salida sur de Valdivia. Los bienestarán a la vista desde el día miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de agosto, para el caso de los autos en Avenida Balmacea 6481. Motos y bicicletas en Linche 590. Camiones recolectores y vehículos mayores en el Complejo Anfa. El horario de visita será desde las 8.30 hasta las 13 horas y en la tarde de 15 a 17 horas. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de Valdivia.